Hoy les traigo las últimas noticias de lo que está ocurriendo con Bitcoin, Ethereum, Teller, BNB, ICP y mucho más. Según Michael Gruniger, el director ejecutivo de Chienalysis, los datos indican que aún estamos en un mercado de toros y que Bitcoin está en una trayectoria para alcanzar los $100,000 dólares este año antes que entren los osos a la hibernación. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más informada en toda la cripto web. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Empecemos con Bitcoin. Twitter tiene planes para permitir a sus usuarios mostrar sus direcciones de Ethereum y Bitcoin en sus perfiles. Sí, o cuando esto sea implementado será algo muy alcista. Y digo esto porque Twitter tiene más de 300 millones de usuarios en su plataforma. Un desarrollador que va con el nombre de Alex139A en Twitter aplicando ingeniería inversa pudo descubrir esta información. Como pueden ver, junto con las aplicaciones de Patreon y la integración de PayPal, que se podrá copiar su dirección de Bitcoin directamente. Aquí tenemos una captura de la pantalla de Twitter donde se pueden ver una línea donde se puede escribir su dirección de Bitcoin. Aparentemente también tienen planes de integrar la red Lightning en Twitter, haciendo que las transacciones con Bitcoin sean más baratas y rápidas. En esta captura está el espacio para la dirección de Ethereum en su perfil de Twitter. Esto es muy positivo para la viabilidad de estas dos redes. Esto no es realidad aún. Solo lo están probando. Cuando esté en vivo, se los haré saber. En otras noticias, Binance puede ir público en tres años. Changpeng Zizi Zhao, el director ejecutivo de uno de los intercambios más grandes del mundo, Binance, dice que su afiliado estadounidense está considerando una oferta pública en tres años. Zhao dijo que Binance US simplemente hará lo que hizo Coinbase, siguiendo en los pasos del intercambio de Brian Armstrong. Esto sería una gran bandera verde para el token de Binance, que ha estado bajo la mirada escrutadora de los reguladores alrededor del mundo. El movimiento para ir público sería un auge para la marca de Binance, ya que algunos países han anunciado investigaciones o advertencias contra la compañía. Un portavoz de Binance anunció que esto tomará lugar, aunque depende de los factores en el mercado. Si el negocio puede crecer consistentemente durante los próximos tres años, entonces será suficiente para una oferta pública inicial. Pero si hubiera un mercado de osos prolongado, quizás tomará más de tres años. Este artículo está hablando específicamente de Binance US. En cuanto a la compañía madre Binance, el director ejecutivo afirmó que Binance no tiene planes de ir público, citando que están cómodos con su crecimiento en general y sus reservas financieras. La otra información es acerca de ICP. ICP es una criptomoneda que permite a los usuarios construir sitios de web, aplicaciones y servicios digitales. Es como Google. La diferencia es que ICP es descentralizada y controlada por los dueños de sus tokens. ICP liberará inicialmente, en forma gratuita, 10,000 de sus propias NFTs. Estos coleccionables son basados en los payasos NFTs de DFINITY. Aparentemente fueron inspirados por el dúo musical Insane Clone Posee y el primer proyecto NFT de CryptoPunks. Aquí puedes ver una colección de figuras de NFT al estilo CryptoPunks que están ofreciendo. Dicen ellos, estamos increíblemente emocionados por el lanzamiento de ICPunks en la computadora de internet. El espacio de NFT está moviendo con tanta velocidad que es increíble ser parte de él. Tenemos muchos planes para ICPunks incluyendo un mercado de NFTs. Este es solo el primer paso hacia adelante. Escogieron ICP porque, según ellos, han estado siguiendo el trabajo de DFINITY desde el 2017 y creen que Internet Computer es la mejor solución para NFTs. Una de las ventajas con ICP es que toda la información está almacenada en la cadena. No hay necesidad de usar un sistema exterior, como IPFS o servicios de web para alojar imágenes. Esta es una verdadera solución descentralizada para NFTs. Si usted tiene Stellar, esta es una noticia mayor. La fundación de Stellar, Lumen, está reuniéndose con el país de Ucrania. Esto dice, Hoy damos la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Silicon Valley, para discutir el continuo apoyo de la Fundación de Desarrollo de Stellar para la economía digital de Ucrania. Elogiamos a los dirigentes visionarios de Ucrania y su compromiso para entregar una transformación digital apalancando la cadena de bloque. Adelante. ¿Será que iremos a ver un dólar digital de Ucrania o una divisa del Banco Central de Ucrania sobre la cadena de bloque de Stellar? No sabemos, pero están en reunión. Los mantendré informados. Lo próximo es una actualización del caso legal entre Ripple y la SEC. Un juez ha ordenado a Ripple a entregar más de un millón de mensajes flojos a la SEC. Ripple ahora tiene que entregar terabites de mensajes flojos a la SEC, que previamente fueron retenidos debido a un error de datos. A pesar de la protesta de Ripple de que cumpliendo con la orden les costará hasta un millón de dólares, el juez considera que los mensajes representan evidencias críticas y únicas para el presente caso de la SEC en contra de la multibillonaria empresa por vender valores no registrados. La SEC afirma que la falla de no haber producido esos documentos es altamente prejuicioso, dado el caso que los mensajes recibidos por la SEC demuestran que el resto eran altamente relevantes. Estos mensajes pueden incluir a un deseo de producir negocios especulativos para XRP, b los efectos de los anuncios, esfuerzos y la preocupación de Ripple acerca del precio de XRP, c la importancia y relación central de la venta de XRP sobre los negocios en general de Ripple, y d el estado regulatorio de XRP. Esto es lo que la SEC espera encontrar. Los mantendré informados al respecto. Hablemos ahora acerca de DOGE. Dallas Maverick, el equipo de baloncesto de Mark Cuban, está ofreciendo recompensa de reembolso para todas las compras con Dogecoin. Esencialmente están pagando para que les pagues con Dogecoin. Esto demuestra cuán interesado está Mark Cuban en tu Dogecoin. El programa de recompensa es llamado Mavs Cryptomania, y los clientes que pagan más de $150 de Dogecoin en una transacción, recibirán $25 en tarjeta de regalos electrónico, que podrán usar para comprar en línea en las tiendas de Dallas Maverick. El programa corre hasta el 30 de septiembre, y al momento de la producción de este video, tendrías que gastar 505 Dogecoins para recibir esta tarjeta electrónica de regalo. Una pregunta. ¿Por qué es que Mark Cuban le está poniendo un tiempo limitado a esta oferta? ¿Por qué está él tratando de acumular Dogecoin antes del fin de septiembre? ¿Será que él cree que Doge subirá en precio antes del fin del año? Dime lo que piensas en los comentarios. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.